J. Mario Arbeláez nació en Cali el 30 de noviembre de 1940. Ha publicado El profeta en su casa, Mi reino por este mundo, premio nacional de poesía, la oveja negra y golpe de dados, la casa de memoria, el cuerpo de ella y paños menores. Ahora que plutócratas, repórteres imberbes y plumíferos imberecundos se dan la mano para denostar de mi presunto acople al sistema, lo que no han hecho guerrilleros ni lúmpenes puros, por haberme convertido en un as de la publicidad en vez de ser lo de la poesía, no está de más remembrar esos primeros tiempos en la capital cuando llovía con tanta fuerza bajo los zapatos que no quedaba suela sana. La vida era una fiesta hasta que se acababan las fiestas. Muy pasada la medianoche, el impredecible anfitrión, quien ya tendría su gato encelado, nos ponía de patitas en la calle a nosotros nadaístas sedientos de exprimir la copa o alucinados de sueño, pero sin tener dónde ir a tirar pestaña. La mayor parte de estas madrugadas atroces, tiritando de frío y de rencor contra el mundo que nos había hecho tan geniales y tan pobres, la pasábamos viendo jugar billares en tabernas interminables. De allí nació el jocundo verso, ruidoso como una carambola a las dos de la mañana. O esperando bajo un farol la salida con la alborada de la zorrita Paganini, de la casa de citas, a quien tramábamos con los versos de poetas que abominábamos. O simplemente caminando hasta que derivaban las calles en extramuros, dando vueltas en el majín a aquellos cuentos estentóreos que revolucionarían la existencia. Cuando el sol sacaba el espejo convocándonos a la vida, nos allegábamos al sitio donde teníamos guardados con la muda de calzoncillos y fetiches los poemas herméticos en una caja, a los que hacíamos los hirientes retoques apocalípticos sugeridos por la helada vigilia mientras desayunábamos con el cepillo de dientes y trazábamos la estrategia del día para la supervivencia gozosa. Estos sitios iban desde un locker, en un gimnasio abandonado, hasta la portería de las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional, el turbio bar recién cerrado que Hernán Soto administraría, o los entrepaños inferiores de un confesionario sellado. La visita impajaritable a los titinos directores de suplementos literarios, Gogh y Eduardo Mendoza Varela, que al fin descansen, quienes nos daban tinto y charla, y alguna plata menuda por tan menudas colaboraciones. La caminata por la séptima desde el tiempo, hasta El Cisne, cafetería bohemia, tentando la invitación a almorzar que llegaba del cielo en forma de intelectuales grecoquimbayas, parlamentarios M realistas, peluqueros de televisión, proxenetas en ejercicio, o balas perdidas disparadas hacia el éxito. En uno de esos ágapes milagrosos, precisamente en un festín en la meca de los espaguetis con el Chivas Villa, a quien ponía la queja de mis quebrantos nocturnos, recibí la iluminación, el conocimiento, el Satori, para ya nunca más padecer la falta de techo, la falta de calor, la falta de afecto, la falta de consuelo y de luz y de compañía en la hora de tinieblas de la gran ciudad. Yo creía tener resuelto parte del problema, pues había implementado el pasaje subterráneo que va del Hotel de Kendama a la acera de la iglesia de San Diego, que para mi sorpresa, permanecía abierto e íngrimo durante la noche intempesta. Con mis largos abrigos y mi tomo de Kafka, me entregaba a la inevitable jornada de caminarlo en doble vía como cura con su breviario. A la quinta o sexta pasadas, no sabía si iba o volvía, si el oriente se había occidentalizado. A lado y lado había escaparates de joyería que insolentaban con sus brillos la iluminación de neón e impedían al orgullo sentarse a descansar y menos a dormir. Había sobrellevado el proceso, desmantelado el castillo, escalado la muralla china, sufrido la metamorfosis, conquistado América y me preparaba para ingresar en la colonia penitenciaria. —¡Por Dios! —me interrumpió el Barbas. —De hoy en adelante, poeta, no vas a volver a tirar bombillo. Atiéndeme bien. En las noches llueva, truene o brille la luna. Cuando salgas del cine o de cualquier fiesta, no importa lo tarde que sea y cuanto más tarde mejor, encamínate con tus propios pasos y lleno de simpatía para que no seas de aquellos que, según Whitman, caminan amortajados hacia su propio funeral a la funeraria Gaviria. Pero... La funeraria Gaviria nunca está sola. Siempre tiene por lo menos un muerto. Abunda en mullidos sofás. Te ofrecen tintos sucesivos. Hay un ambiente solemne y de respetuoso silencio. Tienes disponible el teléfono. Puedes leer lo que te plazca, ya sea poetas, místicos o blasfemos malditos. Si te sientes muy desgraciado, vas a tener enfrente a alguien en peor condición y quien ya ni siquiera puede quejarse. Es posible que algún triste deudo te invite a una guardiante en la tienda. Van a darte sentidos pésames. Aprenderás la psicología de la muerte y el sufrimiento. Echarás tus motosos sin miedo de que te roben de libros. Estamparás tu firma en las actas de visitantes. Conocerás gente de negro. Personas distinguidas te darán sus tarjetas para ayudarte. Huérfanas jóvenes y bellas llorarán con confianza sobre tu hombro en las fúnebres poltronas. Cuando por la mañana salgas a recibir el sol en la trece, comprenderás, sin pellizcarte, que vivir es soñar despierto. Esa misma noche, a las doce, hice mi aparición subrepticia sobre la alfombra de la funeraria como volvería a hacerlo cada vez que me quedaba en la calle. Llevaba en el bolsillo un ejemplar pirata de la historia universal de la infamia. Había cuatro difuntos para dieciséis sirios prendidos. Aunque la muerte todo lo nivela, seguían siendo cadáveres de muy diferenciadas clases socioeconómicas. Un maestro de escuela jubilado rodeado por algunos antiguos educandos cariacontecidos. Una monja de clausura a quien se le había quedado atrapada una mosca en el interior y hermanas mariposas revoloteantes. Un suicida por accidente, soltero empedernido que preparando un margarita saló la copa con arsénico. Y un empresario petrolero con un anillo de diamante y un lunar en la frente en medio de una opulenta soledad. Por timidez, tomé asiento frente a este último. Corrieron hacia mí con el tinto en una bandeja. Arrellanado en el sillón de cuero entre el murmullo de oraciones contradictorias y un penetrante olor de lirios, decidí poner punto final a la cantaleta de mis prematuros pesares, el más cruel de los cuales era sensible a la penicilina y el menor al olvido. Cerré los ojos como un angelito y soñé que era el perro de Borges en un infierno musulmán. Unos leves sollozos me despertaron. Una enigmática mujer de negro ceñido sobre sus caderas impalpables y un velo cubriendo a media su rostro civilino y pecoso, inclinada sobre el vidrio panorámico del ataúd de quien debía ser su marido, exhalaba su pesadumbre. Me levanté de puntillas y traté de salir del recinto para no interrumpir un momento tan íntimo cuando la dama clavó en mí su mirada de mosca y me dejó petrificado. ¿Usted le conocía? ¿No es así? Sí, señora. Pantaleón era mi amigo. Le mentí ruboroso mirando de reojo la cinta de la caja para justificar mi presencia durmiente sobre el sillón y los tres pocillos vacíos amén de los puchos del cenicero. Pues sería el único amigo porque como pudo ver no ha venido nadie. Nunca me habló de usted pero yo sospechaba de su existencia. ¿No fue usted acaso a quien le regaló nuestro caballo de carreras? Perdón, señora, no fue a mí. Continué mintiendo piadoso. Coleccionaba mis poemas nefastos. Me había prometido su anillo pero ahora veo que prefirió ser sepultado con él. Todo se hará según su palabra. Sentenció. El caso es que al otro día en el cisne el Chivas Villa en una mesa y mis amigos nadaístas en otra me vieron entrar con una pinta despampanante aunque un poco grande de petrolero excéntrico recién casado y orgulloso de mi sonrisa como si fuera de oro. Y se entrega al profeta Gonzalo Arango de mi pañuelo lacrimógeno así como de mis cancelados panfletos contra la vida. Y mientras me miraban atónitos el anular ensegueciente les mostré la tarjeta que un manager publicitario me había extendido en el entierro del que venía invitándome a formar parte dado mi ingenio sin explotar y mi fidelidad más allá de la muerte con su amigo del alma de su staff creativo. Sonó el pito de un jaguar tras la puerta batiente sin duda era Samantha. Y hasta luego muchachos creo que voy para el hipódromo. Otro de nuestros invitados es Jaime Espinel de este escritor su cuento Pobre huérfano el señalador. Todavía está el café Pilsen ahí en el parque de Berrío. Quieto la mesa de la historia todavía está ahí cuarenta años después para demostrar mi acontecimiento. Las puertas del Pilsen frente a la puerta del perdón que es donde siempre me ha gustado sentarme a tomar tinto antes de la misa. La misa de una. De una ciudad y de una tarde que es la misa que nos gusta oír a los viejitos que nos gusta recordar cómo era todo esto hace cincuenta años es decir antes de la historia. O contar la historia ahora sobre la memoria para que me asista como una vida reciente y no olvidada aún. Un carné liberal. Un carné conservador que nos hace radicalmente distintos siendo los mismos y de los mismos. Una cosa ahí o un par de cosas que nos sentamos a tomar tinto en el Pilsen hoy a las diez de la mañana de mil novecientos cincuenta rápido antes de que se nos enfríe el tindico. Tu señora ¿cómo va? Ahí targaneando como siempre y la tuya está cantando mejor que nunca bambucos guabinas torbellinos y cómo toca el tiple tu mujer Abel la patria es un tiple el tiple toca de capita y capa capiorca la llaman esos godos tan malos el tiple también señala si un hombre se acerca y te pregunta ¿cuál le toco señor? Vete cuanto antes porque ese tiplista es un señalador godo. Mi mujer toca tañe el tiple que no es lo mismo usa el tiple de una manera correcta mi mujer yo mismo la he visto bajando por Moni Velarde después de haber huido por una ventana embutirse tres tacos de dinamita entre las piernas muy preñada a ella he amado por encima de todo su entrepierna roja y liberal la sonrisa de sus grandes labios que nunca he imaginado con venas azules sus bragas que siempre me gustaron rojas está como quemado el tinto sabe mal vos conoces las puertas del pilsen no las han cerrado jamás por esas puertas del pilsen entran y salen a las ocho de la mañana oficinistas a las diez comisionistas a las dos de la tarde te asedian todos los vendedores de la tería a las cuatro los gitanos a las cinco coincidiendo con el té te asedia james joyce y a las nueve de la noche vos ves esas pobres mariquitas que entran y salen del pilsen mister joyce o las palabras cómo va el trabajo ahí tengo un arrume de recibo sin asentar en los libros ambos sin darse cuenta estaban encerrados como en una cabina telefónica inglesa abiertas como siempre las dos puertas del pilsen albergaban la mesa como dos alas enormes de repente por la primera puerta de boyacá apareció esa carita cari acontecida color ámbar del hambre abel vio al hombre vámonos hombre nos van a matar díjole mi tío a su amigo díjole quién nos va a matar a nosotros y por qué por liberales y porque son las diez de la mañana de 1950 también nos van a matar porque el laureano es un hijueputa pagaste los tintos no quiero morir debiéndole plata a alguien pero vámonos si no nos largamos de aquí nos matan repetí esa carita del señalador que yo conocía con sus dientes cariados y la piel carcomida por esas sus cicatrices de viruelas se acaba de asomar por esa puerta que da boyacá esa vía estrecha que antes se llamaba calle real se asomó por aquí esa cara por aquí también entre esta arquitectura inesperada esos techos esas puertas de alas dobles que solo el pilsen tiene porque no estoy cantando tu historia sino la de este café vámonos hombre que nos van a matar y esa demostración ese huevo que se pone dos veces como para que ya no ha ni de duda ¿quién hombre Abel quien? ellos nos van a matar mi convicción era tan fuerte que no se me creía porque emanaba de esa cara ambarina y saltarina sobre los cafés de esta ciudad el pilsen ha tenido siempre su gran silencio nunca ha tenido música siempre fue un café que se distinguió por el volumen de sus conversaciones o por la duración de sus avaleos nunca por su bullicio porque el pilsen es el café más próximo a la puerta iluminada de la iglesia vecina le mandas la mano a la mesera sales del pilsen das cinco pasos y ya estás en la iglesia confesando tu pecado aquí dentro del pilsen entre estas dos alas de puertas dobles como si estuviéramos en una cabina de teléfonos en Inglaterra como en las películas te digo nos van a matar y de que otra manera se cuenta lo que ocurre si no así casi como un reluciente milagro pero hoy 22 de diciembre de 1983 libre al fin pero con todas las ilusiones que esto representa dámelas pues vos todas si querés porque las mías son todas tuyas vida mía frente a la historia ¿cuál historia? feliz aniversario Alan Lowry estos profesores universitarios siempre se equivocan ¿cuál es tu tiempo entonces Baldomero? nos van a matar Luis ¿por pendejos? por soquetes entonces yo me voy de aquí que nos van a matar insistile insistile a López deja de ser paranoico Baldomero díjele si no me crees pago los tintos y me voy pero yo no me quiero quedar aquí no me dejo matar esa maldita cara saltarina me había hecho saltar de la mesa a como diera lugar yo quería largarme del pilsen porque esas sus dos puertas me sobrecogían con sus alas enormes y dobles deglutíanme y de cierta manera me hacían aparecer como un advenedizo frente a la muerte frente a esa taladora atemporal que es la muerte hua hua asombrado ante mi propia tristeza me levanté yo Abel mi tío como si ya hubiéramos visto todo anticipado todo nos van a matar ¿por qué lo sabes? porque el señalador nos ha mirado desde todas las otras puertas del café pero ¿cuál señalador? ni siquiera toca el tiple Abel tú verás si te quedas yo no me dejo matar aquí nunca me ha gustado la cara del señalador que viene por mí cetrino apaciguado hecho como de cera o de balso o al cornoque tallado nunca me ha gustado el anuncio de la muerte en su cara y mucho menos cuando se anuncia contra mí asomadita por las puertas del pilsen una a una porque las puertas del pilsen una a una son todas las puertas del mundo pues todas son ellas la muerte vámonos sí pero no jodas tanto Abel nos van a matar deja de ser canzón que ya no estamos allá si para huir de la muerte al salir del pilsen tú tomas hacia el norte por palacé lo primero que debes encontrar es la esquina con la avenida primero de mayo deja esas carcajadas Abel que nadie lo va a matar a uno no habíamos tenido tiempo de caminar nada cuando oímos los tiros que a mí por lo menos me llegaron palacé arriba antes de llegar a la avenida primero de mayo en la esquina que hoy llaman la sorpresa pum 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 ahí mataron otro ¿qué te duele? ¿estás recordando a Lorca? devolvámonos devolvámonos a ver qué pasó me provocaba matarlo les digo personalmente me provocaba matarlo personalmente porque no me había creído nos devolvimos nos metimos entre el tumulto como ahora mientras te muestro ¿a quién matarían? no se sabe ¿cómo no se va a saber si hay un muerto ahí? ese café Pilsen nunca tuvo música Samuel y yo caminábamos hacia el norte como dos extraños sin cantar porque por eso no había música en el Pilsen ¿o acaso has pensado que la virgen de la candelaria le echa cinco al piano y se pone a bailar la vaca lechera tolón tolón? ¿oíste el tiroteo? sí te dije que tarde o temprano nos iban a matar no me mires como si fuéramos un espíritu devolvámonos devolvámonos no abramos campo por entre la gente canzón leve como una vieja badana o como quien cuenta o canta una nueva historia de piratas me devolví para mostrarte para que vieras a quién habían matado y en cuál mesa si ves las puertas tal como te las pinté las veo y no me trates como si fuera un imbécil siempre ha sido el mismo café el Pilsen ahí está ese café quieto adormecido en el tiempo mientras me le devuelvo encima como si nunca hubiéramos ninguno de los dos tenido orugas dinosaurios arqueopteryxes y burritos siempre ahí el café pegado a la iglesia trazando la verdad desvainada de una violencia que no me gusta en mi ciudad lo puto de la vaina es que vos siempre querés romper con una historia que nunca fue la tuya a no ser que se hable de una ambición o un olvido mientras te devuelves triscas a ese viejo palacé como si fueras un andaluz aproximándote llegando a home siempre la vida que con una u otra leche huye en las narices de nuestra desventura y ladra en lo mismo y quién es él él el muerto yace sobre la mesa del pilsen entre las dos alas dobles como una cabina telefónica inglesa muy sentadito está en el mismo taburete que mi tío abandonó cuando tuvo la premonición de que lo iban a matar simplemente porque el señalador lo señalaba no me creíste Sam tú tampoco ninguno de ustedes me creyó nadie me creyó estuve pasando por mentiroso hasta cuando sonaron los tiros sí solo un ratito estuve desorientado porque de buenas a primeras yo estaba yo interpretaba esta nueva colombianada la mesa como una cabina telefónica inglesa la mesa que aún subsiste de peltre e historias con escupitajos la misma mesa que frente a la puerta del perdón había abandonado mi tío o que yo también sentí abandonar cuando los primeros disparos de la mañana traen la luz de la muerte y frente al pocillo de negro café que la mesera no se había llevado todavía porque estaba medio terminar yacía el reemplazo de mi tío con cinco tiros en el cuerpo un ancianito un ancianito enjuto un renacuajo sonriente y como adormiladito pero perforado como corresponde a la verdad que te dije sobre nosotros ¿y quién es él? no es Agapito Perales entonces ¿quién es el muerto? ya lo sabrás cetrino señalador te va a tocar enterrarlo ya compraste un avioncito para enterrar este muerto en el aire si quiere le doy para que ajuste la cuota inicial y compre un gallinazo no a todos nos ha conmovido siempre los muertos o será simplemente la muerte la que nos conmueve confesé abanicado por esos aires con olor a azucenas con tal de que sea Agapito Perales y no José Manuel Moreno el muerto en la matanza entonces todos miramos a mi tío Abel gordo y grande muy desde la mejor premura de su garganta de excelente cantante de hombre tierno y galván más cabel y más gordo cada vez que se nos crecía para rodear su voz con sus carnes mientras esgrimía esa débil pistolita de fisto que le sirvió en los llanos y en el Tolima y en Medellín a él para defenderse cuando la violencia para defenderse cuando ponía a descansar el triple que siempre ha dicho cantando con su mujer china dulce amor del alma mía y envuelve su voz entre los harapes de la canción mi tío pausadamente ah mi tío Abel dijo con la solemnidad de todo un René Cabel no se los dije y no me creyeron ese que acaban de matar ahí es el papá del señalador en literatura para oírles hemos presentado un vistazo a los nadaístas relatos de J. Mario Arbeláez y Jaime Espinel y Jaime Arbeláez y Jaime Arbeláez y Jaime Arbeláez